Lancaster se lanzaron, esperando encontrar solo unos cuantos enemigos al tomar Passchendaele. Los alemanes salieron de sus escondites con sus ametralladoras y adiós. Dieron orden de abandonar el ataque. Fue un desastre. Pobre Shorty. Siempre me hablaba de su novia, su Gilda. La llamaba así. Me hablaba de la casa que había comprado y decía que cuando volviera se casaría y que vendría a visitarme y que te presentaría a su esposa. Me hacía reír mucho con sus historias. Quería mucho a su Gilda, pero por desgracia no volverá a verla más, pobre chico. Me daba siempre la mitad de lo que tenía. Es muy hermosa la amistad aquí. Le rezo a Dios para que esta guerra termine muy pronto. Estamos haciendo retroceder a los alemanes. No creo que puedan resistir a nuestros chicos británicos. Y entonces seremos muy felices en nuestra casa. Ahora sé lo que vale eso. Buenas noches, mi amor. Que Dios te bendiga a ti y a mis niños. Y que pronto me mande de vuelta con mis seres queridos. Ese es el deseo de tu marido fiel. Besos, Jack. Jack Matt murió cuatro días después. Para algunos soldados la masacre ya duraba demasiado. Vi que el alemán venía hacia mí y pensé, no puedo matarlo. No quiero matarlo. Recuerdo que cuando me alisté en el ejército había jurado servir al rey y a mi país. Y no sé por qué, pero me vino a la cabeza lo que hizo Moisés al bajar de... Bajó el sexto mandamiento. No matarás. Y no pude matarlo. Tenía unos cinco segundos para decidirme. Le disparé por encima del pie y por encima de la rodilla. Le tumbé. Pero no lo maté. Solo se habían ocupado 100 kilómetros cuadrados en 15 semanas. Cada kilómetro cuadrado había costado unas 2.600 bajas. Pero los británicos también habían golpeado duramente a los alemanes. Al final de la batalla de Pashandale, en la primera semana de noviembre de 1917, creo que cualquier observador podía haber pensado con razón que ambos bandos estaban agotados, que no les quedaba nada por dar. Pero llegó una sorpresa inesperada, una nueva arma con la que los aliados llevaban un año experimentando, el tanque. No habían pasado ni 15 días desde que terminara la batalla de Pashandale cuando el tanque consiguió una brillante victoria en la batalla de Cambrai. Era la primera vez que los británicos usaban tanques a gran escala. Y otra cosa muy importante, usaron artillería de predicción. Eso significa que pudieron empezar a disparar sin tirar antes unos cuantos tiros de prueba para ver dónde caían las balas y así consiguieron el efecto sorpresa. No hubo bombardeos preliminares que avisaran a los alemanes del peligro. La infantería enemiga se asustó y huyó de esas enormes máquinas de guerra o se lanzaron pendiente abajo hacia las líneas británicas para arrendirse. Nosotros mirábamos la escena fascinados. Nuestros tanques iban avanzando. Ahí estaban, lentos, abriéndose paso entre la maraña de cráteres de bombas. A veces eran inutilizados, pero casi siempre terminaban venciendo y dominando la zona devastada. Esta noche podré dormir y soñar contigo. En cambio, los oficiales alemanes ni soñaban lo que les esperaba al amanecer. Piensa en esos cientos de tanques, en esos cientos de cañones, reunidos en el más absoluto secreto. Lo pienso y aún me maravilla. 11.000 alemanes cayeron prisioneros. Cambrai fue un éxito completo. Las campanas de las iglesias de toda Inglaterra sonaron en señal de celebración. Pero para muchos soldados del frente se trataba de una victoria aislada. Aunque la moral británica no se hundió nunca, estaba en su punto más bajo. La guerra es cada vez más desesperada. Por todas partes se ve crecer la inquietud y la insatisfacción y nadie hace nada sensato para resolver los problemas. Es la existencia más desgraciada que te puedas imaginar. O no se ve más que angustia, incertidumbre. Aquí todo el mundo está ya hasta las narices. El año 1918 estaba por llegar. La guerra en el frente occidental estaba en el fiel de la balanza. La guerra en el frente occidental. La guerra en el frente occidental. La guerra en el frente. La guerra en el frente. La guerra.